Hola Presidente, yo quería preguntarle si es que a su juicio se equivoca el Partido Comunista al defender el proceso electoral en Venezuela y si es que usted no ve un problema en que ellos sean parte de la alianza de gobierno considerando que usted ha dicho que este es un tema de principios. La alianza de gobierno que tenemos en Chile es una alianza que es diversa y si yo hiciera de cada diferencia que existe con algún parlamentario o alguna declaración de uno u otro partido la verdad es que sería muy difícil gobernar. Yo con el Partido Comunista tengo una excelente relación en lo cotidiano, han sido un partido importante para la sustentación del gobierno con permanentes aportes y en el punto de política internacional particularmente respecto a Venezuela tenemos una diferencia. Pero lo bueno respecto a eso es que tantos ellos como todos los demás entienden que la política en materia internacional la dirijo yo como Presidente de la República y como Jefe de Estado y por lo tanto no me parece que ese sea un motivo para armar más polémica mientras los roles estén absolutamente claros y creo que los roles están claros tal como además lo señala de manera muy prístina la declaración de la Presidenta de la Cámara de Diputados, Carlos Cariola. Quiero referirme a lo ocurrido en las últimas horas en Venezuela a partir del anuncio de la expulsión de nuestra misión diplomática una decisión que a juicio de mi gobierno demuestra una grave y profunda intolerancia a la diferencia, a la legítima crítica que son elementos esenciales en una democracia y creo que demuestra además tristemente un desprecio por los cientos de miles de venezolanos que actualmente viven en Chile. Como país no hemos hecho otra cosa que sostener algo que ha sido de la esencia de la política exterior chilena desde el retorno a la democracia que es un imperativo que los resultados de cualquier elección y en particular esta en Venezuela sean transparentes y verificados por veedores internacionales que no estén comprometidos con el gobierno de turno. Esto en este caso se cumple mediante la publicación integral de las actas de las mesas de votación. Chile jamás va a ser un país proclive a romper relaciones con nadie. Las únicas veces en la historia democrática que Chile ha roto relaciones con otro país fue en 1943 con la Alemania nazi y Japón. Por lo tanto, acá la decisión unilateral que ha tomado Venezuela que aún no ha sido notificada formalmente pero que con las diatribas que vimos ha sido anunciada de expulsar a nuestro personal diplomático quiero decirles que es injustificable y como señalé antes demuestra una intolerancia impropia de las democracias y en ese sentido yo respaldo plenamente todo lo que al respecto ha señalado nuestro canciller Alberto Fanclavera. por es 갈 razón ¿Qué pasa ska decir en 17 horas? ka? ¿Qué pasa si quiere hacer el menino blanca? ¿Qué pasa si quiere hacer este?